bueno muy buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal de youtube aquí nos venimos con mi abuelo mi mamá mi papá ya está mi abuela y mi tía gretel nos vinimos aquí a spacex el lanzamiento está pronto pronto por ello ya van a lanzar este cachifling aquí está abuelo bueno no vean yo estoy orinando ahí tranquilo bueno no vean eso ya van a hacer el lanzamiento dentro de poquito hola abuelo hola ¿Quién voy? ¿Quién? Hola papá ¿Quién? ¿Dónde está el... el roque? ¿A dónde está el roque? wow un gran roque sí algún día voy a ir a marte papá quiere ir a la luna pero voy a ir a marte eso eso bueno no olviden de suscribirse a mi canal y denle click a la campanita vámonos 4x4 pues vámonos al space ship eso vámonos me gusta 2x4 1x4 2x4 2x4 3x4 1x4